Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Reunidos por el programa Diálogo Abierto, autoridades regionales y locales, expertos en primera infancia y representantes de la sociedad civil analizaron las políticas públicas dirigidas a la primera infancia y las acciones que se deberían poner en marcha para mejorar estas políticas. Las principales conclusiones de estos diálogos fueron exigir la reducción a cero de la desnutrición crónica infantil para el 2012, año del bicentenario, meta factible de alcanzar. La desnutrición afecta en el Perú a más de medio millón de niños menores de 5 años. Con una adecuada política de focalización local es posible disminuir significativamente la anemia infantil que ahora afecta a cerca de un millón de niños entre 6 meses y 3 años de edad. Las metas a favor de la primera infancia deben ser un compromiso nacional y planteadas más allá de la duración de cada periodo gubernamental. Se destacó la necesidad de establecer una autoridad visible y responsable de la primera infancia encargada de coordinar la planificación y ejecución de las políticas a favor de la primera infancia y así evitar duplicidades y conflictos de competencia entre las distintas entidades del Estado. También se señaló la importancia de las propuestas vinculadas a la infancia desde los gobiernos regionales y locales las cuales, se indicó, deben ser escuchadas por el gobierno central. Generar una movilización de mayores recursos a favor de la primera infancia y fortalecer programas como CUNAMAS de asistencia integral a niños menores de 3 años y JALIWARMA de alimentación escolar. Se debe monitorear una adecuada ejecución de los presupuestos y de la calidad del gasto. El Sistema Nacional de Inversión Pública debe tener un enfoque más social y de promoción de la productividad local. Que las políticas públicas dirigidas al sector rural se orienten a mejorar la tecnología, productividad y acceso al mercado y generación de ingresos propios de las unidades familiares campesinas, el sector más pobre y excluido para que puedan mejorar su alimentación, educación y salud. Promover un diálogo abierto con todos los sectores del Estado involucrados en el tema del desarrollo en las zonas rurales y altoandinas. Premiar a los gobiernos regionales y locales que tengan una política transparente. Finalmente, se señaló que se debe aprovechar lo anunciado en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias sobre la necesidad de revisar el proceso de descentralización para relanzar y fortalecer la descentralización del país. El acuerdo en varios momentos ha puesto de relieve y ha especificado de maneras muy precisas la preocupación por la infancia. Tenemos la declaración del Foro del Acuerdo Nacional de abril del 2004 con una serie de aspectos muy precisos. Tenemos luego el compromiso de la mejora inmediata de la calidad del gasto que es del 2005 que también incluye lo relativo a la identidad, controles prenatales y cantidad de detalles relacionados a este tema y que los hemos colocado en primer lugar de lo que constituiría una evaluación de la calidad del gasto que no es porcentaje de ejecución o eficiencia en el uso de los recursos sino la puntería que se le pone a ese gasto en el tema en este caso de los niños y niñas en las edades que conocemos más frágiles de su vida. Y luego tenemos muchas políticas. Está el tema de la infancia en la promoción de igualdad de oportunidades y discriminación lo que es la política 14 la del acceso universal a la educación gratuita y de calidad que es la política 12 el acceso universal a los servicios de salud y seguridad social que también tiene indicadores específicos sobre la infancia que es la política 13 el acceso al empleo digno la promoción de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento por supuesto de la familia y la protección de la niñez para decir que es un tema omnipresente en el acuerdo nacional y a la vez volviendo a la pregunta más en particular la efectividad de este tipo de acuerdos pues es un proceso lento es un proceso porque si suele ser lento cumplir con las leyes que ya son de una obligatoriedad más formalizada muchas veces un mensaje aunque sea consensual como el que el acuerdo nacional elabora a menudo requiere pues de condiciones en los gobiernos en la sociedad civil en el mundo social mismo que exijan que esto se lleve a la práctica el acuerdo ayuda a quienes quieren hacer algo pero se requiere que se desee hacer algo que haya la voluntad de hacer algo y en ese sentido el acuerdo si es un respaldo adicional junto con por supuesto otros que añade un factor de presión de alguna manera más moral yo diría una especie de político moral en la medida en que no es una obligatoriedad la aplicación inmediata de este tipo de planteamientos pero si como dije ayuda a quienes quieren hacer algo al respecto ahora don Javier pregúnteme una pregunta evidentemente más didáctica para la gente que nos esté escuchando el acuerdo nacional es firmado por todos los partidos políticos y el gobierno en especial ¿no es cierto? por los partidos políticos que tienen representación en el congreso con el congreso puede haber alguno que no lo ha logrado alguno que se está formando que al no tener esta característica no se incorpora al acuerdo nacional yo creo que en estas cosas en cualquier parte no solo en las regiones más alejadas de la capital hay que juntar la gente motivada e interesada en un determinado objetivo si no se hacen alianzas si no se hacen agrupaciones los entusiasmos individuales chocan muy rápidamente con trabas desidia desinterés intereses subalternos que luego no rinden cuando se persiste en algo que requiere tiempo entonces primero es eso quienes pueden ser estoy pensando en voz alta pero pueden ser obviamente desde la escuela desde la escuela un control de padres de familia y de profesores sensibilizados a este asunto que sean un dique de fiscalización o un control digamos una aduana de progreso en las edades previas a la escuela para ver a quien reciben en que condiciones se reciben y luego claro será una especie de línea de base para ver en que condiciones también se van pero claro esto supone una gran vocación estas cosas no son digamos intereses momentáneos como dice mi tocayo porque no son políticamente tampoco tan digamos rentables es es una pena pero como transformarlas en ciudadanas Javier como puedo asumir esta responsabilidad como ciudadano para ejercer tercamente insistir tercamente que se cumplan estos compromisos creo que son depende como dije primero de las alianzas o agrupaciones que se puedan generar específicamente pero luego mayor participación ciudadana en la política del país yo diría que tiene que haber más presencia en los presupuestos participativos tiene que haber más presencia en la elaboración de los planes de desarrollo regional es cierto luego no se cumple el 70-80% pero no importa porque la única manera que se terminen cumpliendo es insistiendo insistiendo al quinto plan de desarrollo concertado será mucho mejor que el segundo y que el primero y tendrá mayor significación política porque ya habrá una cultura de haber oído del asunto haber puesto cierta expectativa en el asunto entonces las instancias que hay la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza por ejemplo son instancias en las cuales hay que estar hay que estar no se puede quejar en todas las regiones individualmente sin ningún compromiso personal de involucramiento en todas las instancias que hacen fuerza en la sociedad que hacen energía que buscan digamos influir efectivamente entonces los llamados individuales son interesantes y a la vez penosos porque son justo llamados impotentes para influir más efectivamente en el curso de los acontecimientos sin duda los medios de comunicación nacional tienen agendas de mecha corta diría yo y normalmente giran en torno a temas muy coyunturales eso tiene sus explicaciones pero sin embargo como tú bien dices tanto por el trabajo que podemos hacer en la mula como el que también hago yo en noticias cerca donde también trabajo existe ahora gracias a toda la tecnología que tenemos que es una una de las grandes maravillas de nuestro tiempo la posibilidad de comunicar por otras vías pero sin embargo ahí todavía creo que estamos yendo muy despacio porque yo si veo por ejemplo en las redes sociales una gran capacidad de reacción de la gente frente a situaciones que generan indignación por ejemplo o molestia si alguien ve a un niño a los niños muertos de frío en Puno y ve una imagen va a reaccionar pero quizás esa reacción que puede ser inmediata y generar algún tipo de campaña rápida de ayuda de asistencia probablemente luego sea tapada por otra imagen de otra situación que también genera una reacción similar y entonces a veces no hay continuidad y en ese sentido iniciativas como las que tienen ustedes por ejemplo en Carabaya a mí me parecen que son fundamentales porque permite que ese malestar que se genera se empiece a canalizar porque hay que canalizar el malestar porque si no se queda solamente en el ruido pero yo creo que estamos en un momento más distinto porque yo diría que el niño y la niña no fueron pues un tema de política pública en el Perú durante muchos años era un tema secundario no se pensaba no solo no se pensaba en el niño y la niña sino que no se pensaba en la diversidad de situaciones que vive la infancia en el Perú y sobre todo en el concepto de inversión claro y mucho menos pero no es lo mismo los problemas de los niños de la Amazonía que el de los niños que viven en la puna o los que viven en la ciudad son realidades muy diferentes y a veces se piensan políticas digamos ahí la descentralización es un reto porque nos debería permitir pensar políticas más adecuadas para cada región pero tenemos este problema de que estamos aprendiendo a hacer gestión pública en las regiones a nivel de los gobiernos locales pero creo que hay que verlo como una oportunidad y en relación a lo de la inversión una cosa que me parece fundamental es que si bien se dice que los gobiernos locales no saben gastar yo creo que han aprendido a gastar pero el tema es que todavía no hay una lógica de inversión para el desarrollo entonces todo es muy inmediato yo creo que vivimos muy las autoridades es mucho pensando en la obra que mostrar y no en intervenciones o acciones o incluso obra pública puede ser también o programas sociales o programas de otro tipo que permitan generar una transformación en este caso en la vida de la infancia yo creo que eso es fundamental o sea salir de pensar la obra inmediata que puede ser bueno es decir una escuela la construimos pero a veces se construye la escuela y no se piensa qué cosa tiene que ir cómo llenamos esa escuela de vida y conocimiento bueno dos cosas uno desde la mula primero que vamos a seguir la campaña vamos a acompañar este lanzamiento y invitar a los amigos que siguen tu programa a que si quieren hacer un blog simplemente entran a lamula.p y lo levantan y nosotros como el lema de la mula es ustedes publican nosotros lo difundimos nosotros nos encargamos de difundir esto a través de las redes sociales del twitter y lo otro es que hay que recordarle a todos creo que todos fuimos alguna vez niños todos vivimos la infancia todos tenemos algún recuerdo feliz más allá de las situaciones que hayamos podido vivir y eso creo que es algo que hay que recordarle a la gente o sea la gente en este tema hay que tocarle las fibras hay que tocarle el corazón la sensibilidad porque eso es lo que puede mover a mucha gente a participar de esta iniciativa 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 de esta iniciativa